Hubo canjeo, vimos a Speed, vimos a La Roca, vimos al Undertaker, estuvo Baba, ah Dios mío, así de buena estuvo la noche número 2 de Wrestlemania. Pero antes de todo, vamos a ir en orden, ok? Para ir ordenando este evento vamos a comenzar con la primera lucha de la noche, la cual fue entre Seth Rollins vs Drew McIntyre. Una lucha que fue por el campeonato mundial peso pesado y que duró, saben cuánto? Alrededor de 10 minutos, según el tiempo promedio. A mi parecer me gustó bastante, encuentro que durante esos 10 minutos hubo mucha pero mucha acción, de hecho fue tanta la brutalidad quizás de Drew McIntyre dentro de la lucha, que terminó incluso dándole una matada bastante fuerte a Seth Rollins en su ojo. Sin embargo amigos, esta lucha llamó increíblemente la atención a los fanáticos, no solo por lo que pasó, porque finalmente Drew McIntyre ganó el título peso pesado tras aplicarle una claimer a Seth Rollins. Hasta ahí todo bien, Drew McIntyre fue a donde su esposa se inclinó y le dio el título así como diciéndole, esto es tuyo mi amor, mi amorcito, te amo, mira lo que conseguí para ti. La cara de tristeza también de Seth Rollins me dio bastante pena, igual y Drew McIntyre haciéndole así, vamos nomás, no importa. Hasta ahí todo bien. El gran problema amigos vendría cuando Drew McIntyre quiso ir a molestar así en Punk. Bueno, yo hasta ahí dije ya está todo bien, lo está molestando, es un chiste, una broma, ¿cierto? Sin embargo, el ponquieto se paró y se defendió, como quizá uno no lo hubiese esperado, se sacó incluso su protección del brazo, hirió a Drew McIntyre y ahí les voy a decir de inmediato, mi mente en ese preciso momento dijo Damian Priest. Todavía no sonaba la música, todavía no sonaba nada, pero Damian Priest apareció amigos y mi mente era lo que estaba, yo no sé si lo llamé con la mente o qué, pero apareció Damian, venía corriendo, hizo efectivo, su maletín, metió dentro del ring a Drew McIntyre, le aplica un South of Heaven y amigos, eso ya, el resto es historia. Damian Priest se convirtió de esa manera como el nuevo campeón mundial peso pesado. Pasamos a una lucha que en realidad a mí me sorprendió, lo voy a decir textualmente, The Pride amigos, ¿cierto? por Bobby Lashley, Angelo Dawkins y Montes Ford se enfrentaban a el testamento final, Carrion Cross, Ackham y Rizzer. La lucha se denominó como una Philadelphia Street Fight, ya todos sabíamos que era una lucha de relleno, el árbitro especial fue la gran sorpresa porque fue Baba Ray Dudley, mientras Baba ingresaba a la arena se escuchaba bastante fuerte el Y la verdad amigos, pese a ser una lucha de relleno, me gustó bastante. Se dio a los Street Profits, obviamente, salir con todo un monte Ford, que de hecho se manda un mortal desde el ring hacia afuera que termina chocando incluso con la barrera del ringside. Se vio incluso a Baba Ray Dudley molestarse bastante con el equipo de Final Testament y esto obligó a que Baba Ray Dudley se inclinara por el equipo de los Street Profits, obviamente, y de Bobby Lashley. Y se puso su lente y desde ahí en adelante ya fue todo super imparcial. Baba Ray Dudley apoyó 100% a estos muchachos y de hecho los muchachos le hicieron hasta un homenaje, un homenaje en medio del ring. ¡Baba! Al final de la lucha Montes Ford cubrió a Carrion Cross después de una tremenda Frog Splash de esas que solo él sabe hacer. La cuenta llegó a 3 y de esa manera ganó el equipo de Bright. Pasamos a la lucha entre Alien Knight vs. AJ Styles, una de las luchas más pero más decepcionantes de la noche a mi parecer. Si a ti no te pareció eso, me da lo mismo. Lo digo en realidad con mucho respeto, porque esta lucha prometía... A ver, sí, para muchos fue quizás una lucha inventada, no había un gran historial entre ambos. Uno igual esperaba más. Yo creo que a esa lucha le hubiesen puesto una estipulación y hubiese quedado mejor que fuera una lucha más normal. Duró cerca de 12 minutos y en realidad la gente se notó bastante apagada durante esos 12 minutos. Finalmente Alien Knight cubrió a AJ Styles después de un BTF y finalmente listo. Ahí terminó la lucha. No tuvo mayor atracción. Pasamos a la lucha entre Logan Paul vs. Kevin Owens vs. Randy Orton por el campeonato de los Estados Unidos. Una lucha que a mí me gustó bastante. Vimos a Logan Paul entrar en una camioneta de una marca de... No recuerdo el nombre ahora en realidad y no quiero tampoco hacer publicidad. Y esto ya me tiene enfermo. Ya no me gusta tanto tanta publicidad en WWE. Están vendiendo la lona del ring. Hay luchas en que se apaga toda la escenografía y promocionan por todos lados. Deberían quizás calmarse un poco eso porque los fanáticos de la lucha libre no estamos acostumbrados a eso. Al momento de salir Kevin Owens se encuentra Sami Zayn. Se invierte en los papeles. El día anterior había estado Sami y Kevin Owens lo estaba esperando. Finalmente Sami ganó. Hoy día estaba con el título. Se dan un fuerte abrazo y con eso Kevin Owens sale en un carrito obviamente ahí. Y después cuando llega el turno de Randy Orton Kevin lo va a buscar. Esta alianza duraría los primeros minutos de la lucha porque después sería el verdadero carajo. Randy Orton con Kevin Owens se mataron completamente en el ring. Al igual que lo hicieron con Logan Paul. Apareció Speed también. Se abrió su carita. Vimos que era Speed. Randy Orton lo mandó a volar con una tremenda patada. Al término de la lucha Logan Paul cubrió a Kevin Owens después de un Frog Splash. Y con eso terminó la lucha. Logan Paul retiene el campeonato de los Estados Unidos. Pasamos amigos a la lucha por el campeonato femenino de WWE. Bayley la retadora debía enfrentarse a la campeona Ijo Sky. Todo un feudo increíble que armaron con Damage Control en un grupo creado por Bayley. Finalmente sus propias amigas le dan la espalda. Y Bayley finalmente se enfrenta a la líder de Damage Control actualmente que es la campeona Ijo Sky. Y Bayley finalmente por otro lado solitaria llegó al ring. La lucha duró cerca de 15 minutos y estuvo espectacular. Me gustó mucho como Ijo Sky se mantenía en el personaje. Me gustó mucho ver a Bayley también todo el rato siendo una persona bastante eufórica. Que estaba dispuesta a ganar ese título y que no se quería ir de Filadelfia sin llevarse la victoria. Me sorprendió bastante que no apareció ni Asuka, ni Dakota Kai, ni Katie Sane. Fue una lucha mano a mano. Estuvo espectacular. Y obviamente Bayley se corona como la nueva campeona femenina de WWE. Amigos, y pasamos al main event. Yo, a ver, no sé cómo explicarlo. Fue cine. No sé cómo explicarlo. Esto acaba de terminar hace poco y todavía estoy tiritando por este evento porque yo creo que a todos les pasa lo mismo. Hubieron muchas emociones en muy poco tiempo. Cody Rhodes y Roman Reigns comenzaron todo bien. Ya el público mayormente para Cody Rhodes, por una cosa obvia, era el personaje favorito. Viene buscando su revancha desde un año atrás. Y finalmente Roman Reigns se supo parar excelente dentro del ring. Ambos tuvieron grandes momentos. Sin embargo, todo se descontrola cuando aparece Jimmy Uso para ayudar a Roman Reigns. Al poco tiempo, llega Jay Uso y termina, amigos, aplicándole un movimiento desde la serenografía hacia abajo que todo el estadio se quería venir abajo. La lucha continuó y apareció solo Zicoa. El mismo que le costó la victoria a Cody Rhodes en WrestleMania 39. Lo comenzó a castigar. Y ahí, amigos, viene, comienza una película maravillosa. Aparece John Cena. La arena se viene abajo. El público no lo podía creer. John Cena viene a atacar a solo Zicoa. Le aplica un FU sobre la mesa. Y ahí suena la canción de La Roca. No, 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 no. Esa no, esa no. Es la original. La Roca ataca a John Cena y lo manda al fondo del abismo rocayoso. Y es en ese momento cuando suena la música de The Shield. Hasta ahí yo pensé sinceramente que era Dean Ambrose. Pero no, era Seth Rollins quien con el traje de The Shield intentó atacar a La Roca con una silla. Pero Roman Reigns, siempre astuto, mi jefe tribal, le dio un tremendo puñetazo y lo mandó a la lona. La Roca en ese momento se preparaba para seguir castigando a Cody Rhodes. Cuando en ese momento sonaron unos campanazos y el Undertaker hizo presencia en medio del ring. La Roca con una cara de miedo no sabía qué hacer y finalmente el Undertaker le termina aplicando una garra gigantesca. Ahora desaparece Taker y ahí todo ya vuelve a la normalidad. Finalmente Cody Rhodes logró aplicar los tres Gross Roads y con eso se llevó la victoria. Termina su historia en WrestleMania 40 o quizás la está comenzando recién. Pero al menos lo va a hacer ahora con el campeonato de WWE. Y de esa manera terminó WrestleMania 40. Sin duda La Noche 2 fue un espectáculo, un verdadero cine. Comenta tú qué te pareció La Noche 2. A mi parecer no hay comparación. La Noche 2 estuvo mucho mejor que la Noche 1.